Aleluya A veces es dolor Mas Dios nos ha provisto La senda de su amor Consálame el Señor Jesús Poder llegar a tu mansión Tu arte y ser de buena luz Ciudad de rica bendición Recanza la bendición Si el Si el Si vamos Seré las hermanas y hermanas Que un día El Señor Número Número Me iría Múmero 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 Y yo vengo pronto Retir lo que tienes para que ninguno tome tu corona He aquí Ya vengo pronto Retir lo que tienes para que ninguno tome tu corona Ahí está el poder Ahí está el poder de Dios hermano Úscate conmigo Mi amor Mi dulce amor Hoy sitio bajo el cielo Más dulce que el olor Mi hogar Mi dulce amor Hoy sitio bajo el cielo Más dulce que el olor Soy feliz Soy feliz Por su gracia Por su gracia Por su gracia Señor Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Hoy Solo Jesús Tiene poder Solo Jesús Solo Jesús tiene poder Tiene poder para salvar Tiene poder para sanar Tiene poder para bontizar Tiene poder para ayudar Ikeko Ikeko Xanomarauti 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 Ikeko Xanomarauti 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 Ikeko Xanomarauti 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 Xanomaraido